hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777, ya les compartí una información a ustedes con anterioridad sobre lo que España estaría preguntándole al régimen de Nicolás Maduro, que pasó con la solicitud de de orden de captura contra Dinora Figuera y la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional, porque ustedes dijeron que iban a colocar una denuncia y hasta el momento no la hemos recibido, eso fue lo que le dijo España el día de ayer, tratando de ayudar a los venezolanos, verdad, ustedes le dan la impresión eso, cierto, de que ellos se vinieron de Jalamecates para pedirle al régimen venezolano, que qué pasó con la orden que anunciaron en enero que iban a producir contra la presidenta o la presidente de la asamblea nacional del 2015, ante esto obviamente Brian Nicolás, subsecretario de estado de los Estados Unidos, salió el día de ayer a hablar al respecto y dijo lo siguiente, como marcando una pauta, y dijo que Dinora Figuera, la presidente de la asamblea nacional del 2015, designada después de haber acabado con el intestinato de Juan Gerardo Guaidó Márquez, alias Juan Guizó, dijo que el departamento de estado se había reunido, y se había reunido junto con ella, y el departamento responsable de las relaciones internacionales de ese país, había dicho que van a mantener su apoyo firme con la presidenta de la asamblea nacional y la segunda vicepresidenta, que son las dos mujeres que España estaría esperando supuestamente la orden por parte de la loca de los mil tatuajes para proceder a hacer su respectiva captura, que pareciera que ellos lo que quieren es como crear revuelo mediático, debe ser que Pedro Sánchez está quedando ya sin popularidad y entonces anda buscando protagonismo, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela señoras y señores, esta es un paso que da Estados Unidos para apoyar o reafirmar su apoyo hacia el gobierno de Venezuela hacia el gobierno legítimo que está representado por la asamblea del 2015, ahora que puede hacer si España toma la decisión, si recibe la denuncia y decidan meter la presa, que quieran llevarlos a problemas diplomáticos y a problemas internacionales, no lo sabemos, pero es que Brian Nichols ha prometido muchas cosas y a la hora del té pues no ha cumplido ninguna, sería muy interesante ver qué ocurre, ok, esta es una noticia corta, es una noticia que quería compartirles el día de hoy y como siempre señoras y señores los invito o las invito si deseas cambiar tu economía a que visites autodidactasmillonarios.com, hay 36 cursos disponibles para que empieces a ganar dinero, son cursos para personas que de verdad quieren crecer, quieren aprender un arte desde la casa con acceso de por vida, con certificado en el 90% de los cursos, bueno, tú decides hasta cuándo esperas, nosotros esperamos por ti, un abrazo rompecustillas, bendiciones para todas y todos.